¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Agarre algo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese es la media! ¡What! ¡What the fuck! Bienvenidos chicos a un video más de R Swagger, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les agradezco la sintonía en las noticias nuevas. Bueno, como ven, tengo mi caña de pescar. Bueno, dejando eso al paso. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Gracias a todos por apoyar el proyecto. Una vez más, muchas bendiciones para todos. De corazón, que lo que con que lo que. Tenemos la pampara prendida. El video que todo el mundo estaba esperando. El video que todos los suscriptores estaban pidiendo. ¡El puto video! ¡Sí! ¡Ese puto video! ¡El puto video! ¡El video de pesca! ¡Yay! Así que bienvenidos chicos, no olviden suscribirse al canal para participar en el solteo. El solteo premium por un mes, que voy a regalar un premium por un mes. Lo único que tienes que estar suscrito al canal o suscribirte al canal si no lo estás. Dale like, comentar, compartir el video. Y ya estás participando fácil y llanamente y puedes ser el ganador de ese premium por un mes. Ok. No olvides también unirte al gremio. Quiero darle un saludo a todos aquellos que se han unido al gremio. R Swagel. ¡Ah! Ese soy yo. Gracias, gracias. Yo mismo, gracias. No, pero tenemos a Dioniso, 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 perdón. Ilona, Wiami, Minero Pro, Zambigotes, Losli, Gons Andrés. Gracias a todos por unirse al gremio. Ya estamos creciendo poco a poco. El gremio es cero impuestos. No estamos cobrando el impuesto, chicos. No necesito su dinero para nada. Así que son bienvenidos. Este gremio es para hacer mazmorras, ir de pecar, asaltar a una cuanta gente en zonas negras y así por el estilo. Así que bienvenidos sean. Ya tenemos medio millón, medio millón, que no está mal, de plata en el gremio. Y el gremio va creciendo poco a poco. Gracias a todos. Ahora vamos con el video importante, por lo que viniste a este video. Hice una pequeña nota para no saltarme ningún punto y explicar bien este video. Poco a poco estoy mejorando y soltándome y haciendo el video un poquito más profesional. Ni de coña. Hostia, tío. Bueno, que es lo que es, mi gente. Vamos allá. Primero, ¿cómo subir en la pesca? ¿Cómo subir? ¿Cómo subir de level? ¿Cómo cambiar el tier, la caña de pescar y esto? Todo es lo mismo que con la ropa, como subes la montura, como sube la ropa, como subes la armadura, las armas. Es lo mismo. Para poder subirlo tienes que llevar el set de pesca, o sea, tienes que llevar la caña de pescar y pescar, nada más. Agarras, coge tu caña de pescar. Si tienes el set de pesca, mucho mejor, te dan una bonificación y más beneficios y más suerte. Entonces, te pones el atuendo de pescar, el set de pesca, mala caña de pescar y te vas a pescar. Y ahora, hey, soy inteligente. ¡Eh! ¡Yes! ¡Ay! ¿Por qué mi profesora me decía que yo era bruto? Bueno chicos, esa es la primera parte, ¿ok? Solo tienes que usar la ropa de pescar y ponerte a pescar. Recuerda que pescar te da fama. La fama que te da la pesca es solo para la pesca. No te sirve para más nada. Así que solamente te va a ir subiendo la pesca. La pesca es esta rama que está aquí. Que todo el mundo sé que se pregunta por qué es tan corta. ¿Ok? La rama de pesca es corta. Porque la rama en el inicio no estaba. La pesca no existía en el juego. Luego con un parche la agregaron y por eso es así. Y está aquí. ¿Ok? Pero antes no se pescaba. Gracias a Dios que pusieron algo más que solamente farmear. Ok. La pesca, la pesca. Bueno chicos, la otra pregunta que muchas personas se hacen es ¿Dónde puedo pescar? ¿Dónde me sale mejor pescar? ¿A dónde puedo ir y pescar que puedo tener buenos beneficios? Bueno, te tengo la respuesta aquí ahora mismo. ¿Ok? Lo primero que para pescar es bueno pescar. Vamos un segundo. Aquí, aquí, aquí. Estoy por aquí arriba. Fue para la zona nueva. Ok. Vamos allá. Ok. Para pescar lo bueno es en Marlon. Esta zona que está aquí. Marlon es buenísima para pescar. ¿Por qué? Porque tiene muchas plantas. Hay ríos. Y hay una posibilidad de agarrar peces muy bueno. Es la mejor zona de pesca. Es Marlon. Son tres. Tengo Death Fort. Death Fort. ¿Dónde estás? Death Fort. Death Fort por aquí arriba. Si no me equivoco. Es Death Fort. Death Fort también es buenísima. Es la mejor. Death Fort es la número uno. Chicos. Número uno es Death Fort. ¿Qué pasa? Que muchos se preguntarán. ¿Y por qué? Bueno. Mira cómo. Cuánta cantidad de agua tiene. Y la posibilidad de que tienes de pescar. Muy buena. De verdad que sí. Te sale buenísimo. Puedes pescar en cualquier lugar. ¿Ok? Y eso te va a salir súper bien. Súper bien. Súper bien. La tercera para pescar. Es Linhul. Linhul es buena para pescar en esta zona de aquí. Como pueden ver esta zona. Tiene unos cuantos larguitos por aquí. Pero Linhul es buena para pescar. Pero para mí sería la tercera opción. Así como le dije. Death Fort es la principal número uno. La mejor zona para pescar y sacar los mejores peces. Maclum. ¿Qué Maclum? Marlum. Estoy fino yo. Ay Dios mío. Adiós. Vea. Maclum. Marlum. Ay Dios mío. Me he cogido como que tiene una K. Marlum. Ok. Marlum. 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 Esta de aquí es la segunda mejor opción. Y esta de aquí es la tercera opción. ¿Ok? Esa es la tercera opción. ¿Por qué Flor Sterling no es tan buena? Porque Flor Sterling es más de nieve y minerales. Aparece en su 2 o 3 pececito. Pero no como así en cantidad. Ok. Porque lo que todo el mundo pregunta es sacar. Quiere sacar pasta. Sacar mucho dinero. Entonces esto no te va a dar porque va a tener que esperar que aparezca otra vez. Otra vez y otra vez y otra vez. No. Aquí vas a ir moviéndote y sigues pescando, pescando. Y cuando vuelve ya se auto reinició la pesca donde la iniciate y terminate. Ya se fueron los peces. Pero a lo que vas pescando en otro lugar. Vuelves y encuentras otra vez todo ahí. ¿Ok? Flor Sterling no es buena. Y Brickwash tampoco es tan buena para pescar. Pero se puede hacer. ¿Ok? Así que estas dos son las mejores. Son las mejores zonas para pescar. ¿Ok? Ese es el punto 2. Ok. Otra cosa muy importante que muchas personas no saben es que los peces dan fama. Pero la fama que te da es sobre la pesca. No te da fama de ninguna otra. Solamente de pesca. O sea, que te ayuda a subir. ¿Ok? Algo muy muy bueno es que no lo tengo. No lo he hecho. El triturado. Déjame ver si lo puedo hacer. Yo creo que no. ¿Dónde está? La cocina, la cocina, la cocina. Triturado, pez triturado. No, no tengo aquí. No lo puedo hacer aquí. Y aquí... No, tampoco estoy de la de minera. Ay, estoy medio loco. Ok. Bueno, chicos. Tengo para mostrarles cuáles son los peces que más beneficio dan. ¿Ok? Y lo pueden ver aquí. Que es bacalao azul. El picas azul también. El picas azul también te da mucho beneficio. ¿En qué? En plata. Mucha plata. Mucha plata. 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 Mucha plata. Mucha plata. Dinero. Money. Dinero. Sí, mucha plata. ¿Ok? Te da plata. Lo siguiente es que le voy a enseñar cómo hacerlo. El pez triturado también da plata. Así que voy a ir al mercado para enseñarle. Pero antes voy a enseñarle algo muy importante. Mira, no sembré ni nada. Ay, Dios mío. Qué vagancia. Ok. Cuando vayan caminando y vayan a pescar, siempre tengan pendiente que esta es la mejor zona. ¿Por qué? Porque donde está ese círculo así y el agua está brincando, se supone que tiene un 75% de probabilidad que tengas un pez bueno. Si lo tiras en otro lado, no te van a salir peces que sean buenos, de buena calidad. No siempre es así, pero sí, a veces sí. A mí me ha resultado y como ven aquí, tengo este pez azul. ¿Ok? Entonces, la barra que carga aquí en rojo es la fuerza que le vas a poner a la hora de tirarlo. Ok. Eso tienes que medir y cayó allá. Una vez ahí, te va a picar. Cuando te pique, le das clic derecho y lo aguantas. No puedes dejar que llegue a los rojos, ni atrás, siempre en lo verde. Y lo aguantas y casi llegando al final, lo sueltas así de fácil, así sencillo. Y como ven, 30 de fama. Me dio 30 de fama. ¿Ok? Y pecamos un... Boca... Un caballa. Un caballa, ok. Caballa rayada, ok. Pecamos un caballa rayada. Si lo usas, te da el qué? Beneficios. ¿En qué sentido? Que puedes colectar fama. Yo, en mi caso, yo lo estoy usando de fama. Yo no lo estoy vendiendo. Ahora, lo que son de tier 4 en adelante, tier 5. De tier 3, 4 y 5, sí lo vendo. Eso sí lo estoy vendiendo, chicos. Lo demás lo estoy usando. ¿Ven cómo me dio 15 de fama? Yo lo estoy usando para fama. Ese soy yo. Yo lo estoy usando para darme auto fama y subir el tier de la pesca más rápido. Quiero llegarlo a tier 8 rápido para poder sacar mucho dinero. De tier 6 en adelante se saca mucho dinero con la pesca. Y más en zonas negras. ¿Ok? Así que esto es muy importante. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Ok? Pues como decía, del tier 2 al tier 2 para abajo, yo me lo consumo. El tier 3 ya también lo estoy consumiendo. Y me da fama. Y eso me ayuda más. Porque lo que necesito ahora mismo es fama. Pero ustedes necesitan platica. Entonces, forma de sacar esa platica fácil. Venimos aquí. Vamos allá. Vamos al mercado. Recuérdate que el mercado es este de acá que tiene el mazo. Mercado. Vamos allá con el mercadólogo. Una vez aquí. Hablamos con el mercadólogo. Y vamos a vender. Yo quiero vender. Ok. Yo quiero vender. ¡Pam! Ahora mismo me dice que están en bajo precio. ¿Ok? Está muy bajo el precio. Precio está en 223. Pero imagínate si fuera un pack. Y fueran 999. Es más. Que sean 500. Si me han sido 500. Es mucho el dinero que tú sacas. Porque si tú usas la calculadora. Y dices. Que tienes. 100. Vamos a poner un ejemplo. 100. Pescado de este. Y lo vendes. Por 223. Está sacando 22300. Pero yo no lo vendo ese precio. Como siempre le he dicho y le he explicado. Van a donde dice orden de compra. De venta, perdón. Y aquí sube un 23%. Muy importante. Miren la diferencia. De donde yo iba a ganar 223 monedas. Plata. Si pongo en orden de venta. El pedido. Lo están pidiendo mucho. Y eso quiere decir que lo estoy vendiendo a 444. Ok. Entonces. Esta es la diferencia chicos. Ok. Así es como se debe vender. Porque. Por venta me iban a dar. Dice 22000. Ay yo Dios. Estoy loco hoy. Perdón. Esa parte. Me iban. Me van a dar. Si yo lo vendo así. En rojo. El porciento tan bajo. Me van a dar 2163. Ok. Eso es lo que yo voy a sacar. De ganancia. Por vender 10. Imagínense si venden 500 o 100. Por vender 10. Si lo vendo en orden. Voy a sacar el doble. Miren que bien. Voy a sacar el doble. De lo que me estaban dando anteriormente. Yo casi todo lo vendo. No todo. Yo casi no. Todo yo lo vendo por orden de venta. Ok. Disculpen por la equivocación que hice atrás. Cuando di el precio de 22000. Y. Le das aquí. Ahora calculen. Vamos a calcular. Porque el 22000 se lo di de 100 fue. Yo me confundí un poquito ahí. Vamos a calcular. Por 400. Se vendieron 400 algo. Yo lo puse a vender. Pero ahora vamos a calcular. Que lo tenemos. Lo vamos a vender a 400 cada pescado. Y tenemos. Vamos a poner una cantidad. 200. Por 200. Tú vas a hacer 80.000. Por 200 de esos pescados. Ok. Son 80.000. Por pescar. Sacar fama. Yo me los hallo bastante buenos. De verdad que sí. Imagínate. Eso es. Un tier 5. Tier 4. Imagínate un 6. 7 y 8. Que cantidad. Y por venderlo en ciudades. En ciudad negra. Que es. Carleon. Oye. Eso es. Infinito chicos. De verdad. De verdad que vale mucho la pena. De verdad que sí. Otra cosa muy importante. Es el triturado. Ok. A ver. Es el triturado. A ver si sale por ahí. Pez. Ok. Pescado picado. El picado. Miren. El picado está a 128 cada uno. Cada unidad. Y es un nivel 1. Imagínense. Imagínate por. Si tú vendes 500. Mira. Ahí hay una orden. Hay un paquete de 592. Si tú dices que vendes 592. Por. A 128. Tú estás haciendo 75.000. De plata. 75.000. O sea que tú le vas a salir ganando como quiera. Ok. O sea que yo no le veo pérdida. A la pesca no la veo mal. La verdad que sí. Para personas que están empezando. Y no tienen. Tanto recurso como la minería. Tienen la isla que le ayude. Es toda una forma de hacer dinero también. Ok. El siguiente punto. Que iba a decir. Es este de acá. Los cebos. Ok. Los cebos de pesca. Aquí dice que tengo 13. Pero cada cebo que usas. Cada vez que tiras. Cada cebo. Por un cebo. Son 13. Imagínate que tienes un solo. Por uno. Te dan 10 tiros. O sea. 10 veces puedes tirar. Ok. Te puedes tirar por uno. Puedes tirar 10 veces. O sea que es mucho beneficio. Los cebos no son tan caros. Tampoco chicos. Lo compran en el mercado. Son baratos. Ok. Se los recomiendo muchísimo. Ok. Así que compren los cebos en el mercado. Bueno chicos. Esto es todo por hoy. Espero que el video haya sido claro. Y preciso. Y haya resolvido sus dudas. Si tienen más dudas. Dejenlo en los comentarios. Y hago otro próximo video. Con las preguntas que ustedes me hayan dejado. Así que no olvides darle like. Comentar. Suscribirte. No tengo el ánimo a 100%. Porque estoy súper cansado. Trabajé bastante hoy. Se me pueden ver que no me he reído tanto. Pero siempre feliz de hacerle video a ustedes chicos. Ok. Espero que los videos sigan mejorando. Y déjenme sus saluditos para salir en el próximo video. Así que suscríbete. Dale like. Y comparte el video. Comenta. Y participa en este gran sorteo. Así que.